Hola que tal chicos, yo soy Anin, el día de hoy les traigo un nuevo video super épico para el canal Donde hoy vamos a entrenamiento a buscar chacalita o cazar a alguien toxico Ya que tenemos un montón de tiempo sin entrar por entrenamiento Así que bueno chicos, vamos de una vez Bueno chicos, esto se pone super épico Vamos con M10, vamos a coger la diesel, ah y las dos balas Que no se puede quedar, esta combinación es la mejor aquí Así que bueno, vamos rápido y vamos a romper cabeza Bueno chicos, ya andamos por aquí, estamos por aquí en entrenamiento A ver el emote de chur, el chur Vamos, 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 vamos a ver si encontramos a Sakurita Veteranito por aquí Ay ese, ay ese, ay ese, ay ese malo, ay ese malo Que maldante es el Lo que me gusta ahora de entrenamiento es que lo llenan Ustedes ven que hay psico gente, deja que entre en todo el mundo ahora Ven que entre en todo el mundo, aquí se arma un tiroteo Pero tremendo Yo con esta diesel, estoy como fallando todos los tiros Mira, mira Luego mira, y los tiros que pego El pan la pone pared Venga pa' acá Venga pa' acá El otro El venga pa' acá El mejor de un mundo, mano El mejor de un mundo, mano Eche pa' acá El diablo, el diablo ¿Eh? Uy, lo vamos a matar Uy, lo vamos a matar Voy a ver si lo mato, voy a ver si lo mato, voy a ver si lo mato, voy a ver si lo mato Diablo Pero tapa allá, tapa al fondo Ay, no, mírala ahí, mírala ahí volando, mírala allá, mírala allá Uy, vamos a echar un PvP con un hacker, vamos a echar un PvP con un hacker Ay, mi madre, Dios mío Dios mío Este tipo es insorprendente Insorprendente Ay, lo mato Lo mataron Vamos a salir, vamos a salir, vamos a salir Ya, lo quiero mandarle sol Ya, lo quiero mandarle sol Luego manda sol, luego manda sol A ver, luego manda sol A ver, a ver si es verdad que el hacker tiene poderes de verdad Le envié sol Dos hacker Dos hacker Uy, entró otro hacker Otro hacker Trata de salir de aquí Ay, ay, si yo te agarro No, mira, uy Uy, quiere el team, quiere el team, quiere el team Quiere el team el hacker, quiere el team el hacker Quiere el team el hacker Vamos al team a ese Ok, ok Vamos a darle un corazoncito Vamos a salir, vamos a salir de aquí ya Ay, mi madre Este entrenamiento Lo que está haciendo Dios mío Ahora sí viene lo chill Bueno, chicos Ya andamos por aquí Y la verdad Quiero enfrentarme a ese hacker Pero sin programa Porque él quiso se metir Uy, me acepto Ya me acepto Me acepto Me acepto Me acepto Nos emocionamos Uy Oye, hackercito Hola ¿Qué fue? Daniel Verificado, vendido Uy Con mucho programa, ¿no? Y mire Y de todas formas Y de todas formas Te ganaron el otro hacker Es una Una supera mano Hay otro hacker Hay otro hacker también Oye, yo te apuesto Yo te agregué Te mandé soli Porque quiero un PP Tú sin hack La vez es verdad Que tú silbes Ah, sin hack Mira, Diego Me parece Con otro verificado también Hasta que ya Dice PP y todo Y al ver Esta vez, hermano Ya, ya me cansé Vamos a jugar sin hack Tuve una oportunidad De jugar sin hack Bueno, de yo jugar sin hack Güey, tú no sirves Ya temí Yo solamente viéndote Y esa cuentica Tú no sirves sin hack Pero de todas formas Ven, te voy a humillar Y luego te borro Porque no quiero que Garenita Me borre mi cuentica Por tener gente así como tú Esto se va a poner feo Bueno, chicos Ya andamos por aquí Tenemos al Condor y GT Y al parecer Ustedes no saben Lo que está pasando Porque el pana Lo acabo de buscar Y está en directo En Facebook, loco A la bestia No sé, loco Si le gano así sin hack Mira Uf, será una locura Vamos a ver Lo tengo en Discord ya A mi celular ya Ay, mi madre Mi madre Mi madre Loco No puedo perder No puedo perder Oye, bro ¿Estás listo ya? Estoy listo, hermano Estoy listo Estoy listo acá No, no es que sea Manco, no No, yo quiero ver Yo quiero ver Si es la que tú no eres Manco, sin hack Yo quiero ver La verdad Ya, más Ahora mismo No, no, no Desactive todo Tú lo vas a ver Mi nivel ¡Hala! Ya Ahí está, ¿viste o no? ¿Aviste? ¿Te contó o te contó? Averígualo ¿Me quedó un tiro? Y será para tu cabeza Y será para tu cabeza Y será para tu cabeza ¡Y será para tu cabeza! Uy, es que está bien Mejor de ahí se daña Mejor de ahí se daña, compañero Venga, vengase bañado Está bien, te he dicho toda la cabeza Nada, pero puede suerte ese tiro Menos 500 te voy a pegar ahora Vas a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver La rush Queda la rush Seguirlo mando A la lona No sólo Es copio Ya, ya Espere, espere Yo estoy calentando Yo estoy calentando No hay tiempo Que el juego así Legal, ¿no? Vamos a ver Poco a poco ¿Vas a ver? ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Está mirando el rock! ¡Está mirando el rock! ¡Ping hat! ay no se le di ese tiro bárbaro bárbaro 99 como que hace mucho daño con ese mp que lo que tú tienes cuidado le inyectate algo al mp porque se me fue como que tanto tiro al pecho y me saca tanta vida y no aguanto y juego bien y juego bien te ha gustado te ha gustado los 500 que están llevando Ve, ahora te voy a ir con el cúpera también. Ven, que te falta otro tiro ya. No corras mucho, mis niños. Me vas a usar el volador. No, no. Me vas a subirme aquí. Y de granate, ven. La presionas, la presionas. No, no la presioné, es un tiro. Oye, tranquilo, viejo. Ya, ya, tranquilo. Ah, con un motito. Un motito. Ya, ya, ya. Te gusta, ¿eh? Vamos a ver si tú eres de algo, pariguayo. Venga, 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 venga a ver lo que trajo el barco. Venga a ver lo que trajo el barco. Chequea lo que trajo el barco. Chequea lo que trajo el barco. Chequea ahora. Chequea lo que trajo el barco. Ahí, ya. Porro. Ay, se me eliminó. Mira, mira, mira. Tómalo, botiquín. Toma. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Lo tomo, lo tomo. Mi niño. Ya, ya, ya. Oye, ya. Oye, ya me aburría. Ya me aburría. No, ya te quedaste ya. A ver. Me salgo del disco. Me salgo del disco ahora mismo. No, ya. Esto verá como sea. Que te aburrán. Ya, ahí te digo. Se salió del disco. Vamos a activarle todo, gente, ¿no? ¿Qué se creen? Lo que me van a dar a mí. Me van a dar a mí, gente. Vamos. Activamos los poderes, gente. Vamos. Me quieren humillar, gente. Una cagada. Nos acabamos de salir del disco, gente. Ya me vale más lo que piense. Igual, gente. Vamos a salir con todo. Tengo miedo. Tengo miedo. Se salió el disco, chico. Ay, mi madre. Uy, uy. Sí. Anda, anda. Ya, gente. Mató, mató, mató. Eso no me lo esperaba. Ay, no. Qué me contás? Aquel de tu madre. Loco, no. Mira eso. Mira eso, mira eso, crack. Loco, mira eso. Tú verás lo que le voy a decir ahora, que está en directo. Uy, regallina, loco. Se salió de Discord y mira ahora. Ya, lo está bobo. Déjame ver si le puedo dar un francazo. Uy, necesito el sniper, chico, para poder matarlo. La única forma es con el sniper. Ni parejo a comprar porque al final la atrapasa. Primera salida. Loco, mira. Ahora, ahora, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ahora, burlate, hermano, burlate, burlate. Ahí está, hermano, ahí está. De lo que está no te burlaba, hermano. Lloj, déjame ver, déjame ver. Loco, si yo le pego un tiro con el sniper, lo mato, segurito, chico. Si le pego un solo tiro, lo mate. Déjame ver. ¡Pam! La única forma es pegarle un tiro a la cabeza. No sé para qué pongo pared, pero como quiera él me ve. ¡Oh! ¿O viene con esa huevada? La que viene con la gente. Ese dale y sí pega duro, gente. Ese dale y sí pega duro. Ahí sí yo lo agarro con ese tiro a la cabeza. A él le gusta salir mucho peliquiel. ¡Ay, ay, ay! Sí, te agarro. ¡Primera semana! Nos acertamos. ¡A la huevadas! ¡A la mierda, gente! ¡A la, ala! Y con Franco. ¡Oh, no sé si me bajó con Franco o con Diesel! No, gente, ahora sí ya. Ya, mano. ¡Ay, qué fue! ¡Ay, gente! ¡Me cagó, mano! ¡Me cagó bien feo, gente! ¡Me dejó sin cabeza! ¡Uy, lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Tú estás loco, coño! ¡Tú estás loco, coño! ¡Esta la gano yo! ¡Esta la gano yo! ¡Esto se gana! ¡Esto se gana! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Primera sangre! ¡Ay, mi madre! ¡Lo hizo enojar! ¡Está diciendo la verdad! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Es hacker! ¡Te cagaste, mano! ¡Te cagaste! ¡Primera sangre! ¡Ay, mano! ¡Tá que me activó también el hacker, al parecer! ¡495 en la cabeza con el WC abusador! ¡A esta distancia! El flow es decirle, pego uno al pecho y yo gano. ¡Primera sangre! ¡Mamma mía! ...una de perder gente, así que no puedo confiar. ¡Hoy de hace rato me confié! ¡Ya me ganó gente! ¡Me ganó! ¡Tacó una cagada! ¡Primera sangre! ¡¿Qué fue? ¿Qué fue ya gente? Mira, voy a entrar eso. ¡Tengo seis de sedes! ¡Loco! ¡Este tigre está burlado! ¡Está burlado! ¿Por qué hace eso? ¡Dios no! ¡O igual tengo miedo yo gente! ¡Que tengo miedo a que venga! ¡O lo que me está apuntando ya! ¡No! 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 ¡A la peor ahora! ¡A la peor ahora! ¡Oye madre! ¡Que no puedo confiarme! ¡Que no puedo confiarme! ¡Web! ¡Un solo tiro es la forma como matarlo loco! ¡Un solo tiro le pegaba y ya! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba todo ahí loco! ¡Un solo tiro! ¡Dios loco! ¡No me la conté ese amigo! ¡No hay forma la verdad chicos! ¡Ya yo estoy perdido! ¡Voy a darle con todo gente! ¡Lo voy a darle con todo! ¡Vamos a andar! ¡Aquí loco! ¡Aquí vuelo! ¡Aquí vuelo! ¡Me di un francazo! ¡Ay! 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 ¡Primera sangre! ¡Vola! ¡Ay ya gente no sea así! ¡Ya gente no se puede entrar a ti! ¡Diablo boló, 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 boló! ¡No loco! ¡Diaché! ¡Qué desgraciado ese men loco! ¡Qué desgraciado! ¡Sin palabras! Me dio que a mí le voy a usar los hackers y mira como lo activó ¡Se bastardo! ¡No me loco! ¡Ya! ¡Lleco aquí y se acabó el video! ¡Y por qué tiene hacker meter rushe el pana! ¡Ahorita de aquel lado! ¡Loco hasta el pin! ¡Mira el pin! ¡Él me tiene el pin! ¡Llackeado! ¿Ustedes notan que se pone lento a la pared? ¡Uy! ¡Se pone tensa a ese chico! ¡Loco es un tigre! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Ay! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! ¡Otro tío! ¡Má y se va! ¡Papá! ¡Papá que tú veas que lo que es! ¡Sin hacker! ¡Te meto rushe! ¡Sin hacker! ¡Te meto rushe! ¡Sal! ¡Se me! ¡Ay mi madre! ¡Asustado ya! ¡Asustado ya! ¡Sigue! ¡Primero sangre! ¡Diablo! ¡Ese lo mato! ¡Diablo! ¡No! ¡Diablo! ¡Sin palabra! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Hace rato que te hablaba? ¿No hablabas? ¡Eres un bastardo! ¡Eres un bastardo! ¡No me vas a humillar a mí! ¡Qué fue! ¡Yo soy hacker! ¡Hermano! ¡Y no! ¡Un hacker nunca va a dejarlo jajar! ¡No! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Qué palomo tú eres! ¡Habito hermano el poder! ¡Todo de los alas! ¡Huelas todo hermano! ¡Es el más contento que hay ahora mismo! ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? ¡Parlamos! ¡Para igual! ¡Yo te apure! ¡Yo te apure! ¡No te apure! ¡Te apure! ¡O sea que soy sincero! ¡No hay... ¡Si pegas duro! ¡Pegas duro! ¡Pegas duro! ¡Yo pego duro! ¡Pero eso vamos a lo que haga! ¡Si algún día me vengaré de peor! ¡Que cuesta lo que cuesta! ¡Ah te vas a vengar! ¡No vas a buscar! ¡Ya te mataré! ¡Vas a ver! ¡Algún día me vengaré! Se lo ponen de peor! ¡No me a rey! ¡Ya me a rey! ¡Ya, ya! ¡Ya no me a te iré! ¡Ya! ¡Y bueno, chicos! ¡Si yo! ¡Un final triste! ¡El Hakel! ¡Resultó humillándome! ¡Pero quiero mi venganza! ¡Voy a unir 5 influencers más temidos de la región! ¡Para humillar a ese Hakel! ¡Van a ver! Gracias por ver el video.